Querido estilócrata, mucho se habla de los problemas actuales del colon. En la actualidad, una gran cantidad de personas sufre del síntoma de colon irritable. Y la mayoría de veces, no somos capaces de detectar qué lo ocasiona. Si no se come de forma correcta, el intestino almacenará toxinas que traerán estas consecuencias al igual que la inflamación estomacal y estreñimiento. El colon irritable también se conoce como colitis mucosa, síndrome del intestino irritable o colon espástico. Es una enfermedad intestinal que provoca dolores abdominales y cambios en el tránsito intestinal, alternando periodos de estreñimiento con descomposición o diarrea. Las personas que lo padecen pueden llegar a sentirse inseguras para seguir con una vida normal ante los síntomas que pueden llegar a tener. Controlar la dieta, es decir, los alimentos que se consumen, es una gran ayuda para evitar brotes, malestar y dolor, y para conseguir que la persona pueda realizar las tareas diarias de una manera más tranquila. Los siguientes alimentos te ayudarán a cuidar de tu colon y que funcione de manera correcta. Los granos alimenticios como el arroz, la quinoa y el amaranto ayudan para la limpieza del colon porque son ricos en fibra. Solamente debes recordar consumir cereales de grano entero, no azucarados. Frutas frescas. Sus vitaminas y minerales son de fácil absorción para el organismo, lo que mantiene en buen estado el sistema digestivo, sin olvidar que hidratan nuestro cuerpo. Las mejores frutas para limpiar el colon son manzana, uva, piña, mango, fresa y sandía. Verduras. El apio, las espinacas y las alcachofas son las verduras ideales para limpiar el colon. Las verduras crudas son el aliado perfecto, pues tienen enzimas que mejoran la digestión. Yogur. Este alimento es el mejor para la microbiota, ya que contiene probióticos que desarrollan bacterias buenas para la limpieza del intestino y además previenen la inflamación. Té verde. Esta bebida es un excelente antioxidante y depurativo natural. Se sugiere consumirlo por las mañanas para que trabaje durante el día. Fibra. Este aporte al organismo sirve de mucho, pues ayuda a controlar el peso, facilita la digestión y da la sensación de saciedad más rápido. Avena. Contiene tanto fibra saludable como insoluble, que ayuda a mantener la salud idónea del aparato digestivo. Y lo más importante, tomar abundante agua. En efecto, es el mejor remedio. De nada te servirán los consejos anteriores si no tomas agua. Así que, cambia tu dieta y anota los resultados. Amigo estilócrata, dinos, ¿qué opinas de esta información? Déjanos tu comentario y comparte el video. Hasta la próxima. Atún al cilantro. Necesitamos un filete de atún de 200 gramos y 50 gramos de semillas de cilantro. Cubrimos el filete con las semillas y cosemos. En un bowl, vamos a agregar 20 gramos de queso crema y 10 gramos de gorgonzola. Incorporamos hasta formar un aderezo. Si es necesario, agregamos un poco de agua. Servimos el filete de atún acompañado de lechuga y bañado de aderezo. Yo soy Ricardo Domínguez. Les quiero invitar a que se unan a la cultura del vino. Del vino de mesa, desde luego. En verdad, les vamos a dar un panorama completo, muy amplio, de qué es el vino, de en dónde se originó, por qué es diferente un Pinot Noir de un tempranillo. Todo eso lo vamos a ver en nuestro curso de Iniciación al Mundo del Vino. Escríbanos, por favor, a infoestilócrata arroba gmail punto com y con gusto responderemos y atenderemos su suscripción. Espero sus suscripciones. Muchas gracias.